Chicama.p, noticias del Valle Chicama. Porque los temas que vamos a tratar hoy día, vamos a tratarlos como es el estilo de nosotros los casarantinos, de una manera educada y de una manera ordenada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chicama.p. Noticias del Valle Chicama.